Venga, ¿a qué día vamos realistas? Que las cosas malas de los gobiernos anteriores de Francisco Feña no tengo por qué obviarlas. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles situaciones? Situaciones que se daban, malas asesorías, a los últimos se fue degastando, tenía personas a su lado que le vendían sueños, le hacían creer una cosa cuando era otra, lo creían muy ganado, muy... Viene Pregunta Buscapié, viene Pregunta Buscapié, y quiero que me conté con sinceridad. Es real, es real lo que se popularizaba en el municipio, y más para allá, en la ciudad capital, de que Francisco hizo un gobierno de nenas, de conejitas, en sus oficinas, que era muy raro ver un hombre ahí bajado, trabajando, y que lo que había eran nenas que no operaban, que no funcionaban ahí. No, no, no. Lo que pasa con Francisco Peña es, mi gran líder, maestro. Que él le dio mucha oportunidad a las mujeres. Las mujeres en el gobierno de Francisco Peña, en el tiempo que él duró, en la alcaldía, eran más mujeres que hombres, porque él no daba la oportunidad a nosotros. Ah, porque ustedes estaban en ese tiempo. Ay, sí, me metió en un lío. Yo se metió en un lío y yo no lo sabía. Ay, 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 mi madre. ¡Francidita! ¡Sálvame, señor! Ella, de la conejita. Las conejitas, ¿ustedes eran de... No, 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 mi amor, no, porque él está hablando de las conejitas en el sentido de él, que había muchas mujeres, pero lo que pasa es que en el gobierno de Francisco, en la alcaldía, eran más mujeres que estaban laborando que hombres, porque él le daba la oportunidad. Él es débil con las mujeres, que le daban la oportunidad. Me llamó a tu una mujer bella, elegante, preciosa. Míra hacia atrás, míra hacia atrás. Dime, ¿qué significa ese imán? Alberto Díaz. Alberto Díaz. Sí, sí, Alberto Díaz. El otro regidor, Vinicio Aquino. Ajá, dale para allá. Sí, muy buen, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. ¡No, no, no, no! Tú tienes la cachaza, tú tienes la cachaza de decir que Vinicio Aquino es muy bueno. ¡Claro que sí! ¡Claro que era aguacán! ¡Claro que era aguacán! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Claro que sí! ¡No, no, 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 no! ¡No voy a hablar! ¡Dejéte de esa vaina! ¡Dejéte de esa vaina! ¡No voy a hablar! ¡Dejéte de esa vaina! ¡Háblame, amor! ¡Claro, Vinicio Aquino trabajamos para que hoy en día, Vinicio Aquino fuera regidor. ¡No ha maltratado! ¡No ha maltratado! ¡No ha olvidado de nosotros! ¡Claro! ¡Claro! ¡Desarrollate! ¡Oye! ¡No ha olvidado de nosotros! ¡Vamos a ver! ¡No ha olvidado de nosotros! ¿Por qué? Porque nosotros, él sabiendo que trabajábamos y nos cancelaron, no me importa que me cancelen, pero por lo menos, ayúdanos a conseguir nuestra carta para que no den nuestras prestaciones, porque la merecemos. Tú, ve a Anduján todos los días, nosotros vamos al alcaldía y no nos dejan ni entrar. No tenemos acceso a entrar a la alcaldía. Entonces, ¿por qué tengo que decir que es bueno? Si trabaja para él y dice que toda mi familia votara por él, ¿y qué le ha hecho por mí? No ha hecho nada. No ha hecho nada. Entonces, no tengo, no tengo nada que decir de Vinicio. Es cuadro. Se ha comportado muy mal con uno, ni siquiera, ni siquiera se le ha visto como ese interés de ayudarnos. ¿Cómo va a ser? No soy hipócrita, digo la verdad. Ok. Claro, sí, no soy hipócrita. Hay que... ¿Y se comunican ustedes con Vinicio? No, él se mudó. ¿Él se mudó? No, él se mudó, él se mudó, él vivía ahí, en la Tureño, en la Tueño, en el Señor. Y después, porque para los tiempos de los votos, sí podíamos ir a su casa, en el líder. Muchas gracias. Ay, otra área, señora. Ay, no, por favor. Pero, ya él se mudó, porque ya, ¿para qué? Pero, Vinicio, son cuatro años y te quedan tres y pico. ¿Cuánto? Tres y pico. Vamos a portar para el lado izquierdo. Y cuando vuelvas para atrás, cuando vuelvas para atrás, tú vas a volver de nuevo a donde nosotras, igual que Andúja, con Andúja de los tres años. Igual que Andúja, que te lo estoy contando. ¿Cómo va a ser? Claro. Andúja no va como nada. Como un álmico, diputado, como una de la persona más repudiada que hay en el segundo. Sí, por ahí, mi madre. Los vecinos dicen que estábamos mejor con Francisco. Ajá. Están llorando ahora, como niños, los que no pudieron defender como... Bien, por eso. Al menos decíamos... 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 Yo me pido cuando hablamos de Francisco. Sí, sí. Nosotros decíamos, señores, ese hombre no es bueno. No es bueno. No, que estamos cansados ya de lo mismo, de lo que... Pero, ¿en qué es que tú notas la debilidad de Andúja? ¿En qué, por ejemplo? Una no vive en este municipio. ¿No vive aquí? No, no. ¿Dónde vive Andúja? Aquí no vive en este municipio, no vive Andúja. Ok, sí. No, no pueden ir gente que vayan a un poco de receta, como iban a la casa de Francisco, que amanecían, que yo lo veía, que iban de madrugada a un grupo de gente, que Francisco tenía que salir, para salir para su oficina, tenía que despachar a un grupo de gente, que usted no sabe, Betania, que así era. Correcto. Un síndico humano, humano, que te podía decirte todo a ti, que te trallaba, pero al poquito rato, fulanito, búscame a la mujer esa que yo doble mal, y te llevaba para tu casa. Entonces, este síndico de ahora no es humano. Y tú dices que entonces es un andoja robocó, una pendeja. Es un ladrón, no está robando nuestras prestaciones laborables. Esta es la fecha todavía que nosotros estamos cancelados de boca, no nos dan acceso a entrar a la alcaldía, no nos dan nuestra carta. Y lo que se nos está obligando, en el caso mío, que conseguí otro trabajo, tengo que renunciar a mis 16 años del ayuntamiento para poder estar en nómina en otro trabajo. Y eso no es justo. En medio de una pandemia, yo necesito mi seguro, yo necesito producir. Entonces, yo tengo que renunciar a 16 años allá con Anduja para poder tener un empleo. Pero, ¿no está bien eso? Señor presidente, Luis Sabinader, conduélase de nosotros. Anduja está haciendo lo que le da la gana en este municipio. Y este municipio, Santo Domingo Oeste, no es de Anduja. No es de Anduja. Ya, ya ve bien. No, ya sí. La función de un síndico, aquí en todas partes, recoge la basura. Y del diario 50, uno que pasa con una carretilla por el frente del Estado. Que se da dinero. Dando al coronel. Dice que lo mejor que le pudo haber pasado por Anduja llegará ahí. Compró una, tenía una chiquita. Compró una carretilla, miren, que no hay impeta. ¿De una impeta? ¿Cuando empleo, entonces? Ah, no, si el coronel es rico de cuando Anduja llegó ahí. Porque una fundita, 50 pesos, es del diario. ¿Está de fuerte? Porque los gusanos nos van a comer. El coronel, yo no he escuchado, me dice a mí. Gracias a Anduja, estoy trabajando ahora. Gracias a Anduja. Y es una realidad yo mismo. Pero, ¿y por qué que Betania no habla? Betania tiene miedo. No, y otra acusación que voy a hacer a nuestra cara. Betania tiene miedo de fluir. Porque es un programa abierto para nosotros fluir. Y nosotros hacernos sentir y llegar a informaciones. A donde no lo escuchan. Beto, mira para atrás, mira para atrás. Mira para atrás, Beto. Míralo aquí, del otro lado, del otro lado. Aquí, mira, aquí, aquí. Dime, mira. ¿Qué significa eso para ti? Mira para donde la barriga se le da. Ni pranel. Ni pranel. Ni pranel. ¿Cómo va a ser? 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 La hora la estamos esperando todavía. Ajá. Este teléfono, Vinicio, aquí. Este teléfono sonaba diario. ¿Cuál es mi cámara? ¿Qué voy a hablar? Vinicio, este teléfono sonaba 16 veces diario. 16 veces diario. Y ahora este teléfono ni suena. Yo llamo, la llamada ni me la cogen. Yo tengo mensaje. ¿Tú vas a comer ayer? ¿Tú vas a comer ayer con Vinicio? Sí. Pues cuidado si tú estás haciendo otras cosas. De que Vinicio es experto. Vamos a... ¡A ver! ¡Vamos a comer ayer! ¡Mucho cuidado! ¡Con milites! ¡Señores, esto lo están grabando y yo te voy a dar! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Deja a ver! Mira, Betania. ¡Génesis, Betania! ¡Ay, padre! Eh... ¿Le gusta la fiesta, los bailes, la fiesta, la música? ¡Mamí sí! ¿Verdad? ¡Ay, baila mucha salsa, Betania! ¡Ah! ¡Y sal, mira! ¡No, esta sí! ¡Está bien asalto! ¡Háganos trofeos! ¡Es verdad! ¡Ahí sí! Eh, busquenme una salsita ahí para... ¡No hay espacio! ¡Eh, no hay espacio aquí atrás! ¡Mira ahí! ¡Ahí! ¡Dime, a ver si la toma, coge aquí atrás! ¡Vaya! Mira, no, no. Esto no da para la... para la... para la... para la... ¡No! ¡Pibueja! 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 ¡Esto tiene pasado de pequeños! Están diciendo que hable Betania, que diga lo que le duele, que diga lo que le duele, que lo sepa el mundo, Betania, dice Rosario Victoriano, diga lo que le duele Betania, que lo sepa el mundo, una pregunta para Betania, Betania te dieron tu carta de cancelación, te dieron tu liquidación, y por qué tú no haces, está cobrando, está cobrando, está cobrando, está cobrando. Una pregunta, viene pregunta para Betania, ¿para ti este cambio ha sido bueno o ha sido malo? Lo peor, hijo. El cambio es bueno. No, no, no. No, no, yo con Luis voy bien. Voy bien con Luis. Dime, dime. Dime, dime. ¿Cómo fue? Es que se habla de perremeístas, señores. Señores, señores. Este hombre es de la fuerza del pueblo. Toda la gente que están allá en el ayuntamiento. No le den más güey a esta mujer. Ya, que está hablando de la ciudad. Si tú eres amigo de Anduja, desde la época de Leonel Fernández, que se conocen de ahí. Anduja, dios. Ven que toman otra como 80 mil o 90 mil pesos. Esa es la fuerza del pueblo que está haciendo. Esa alcaldía no es para el PRM. Señor Villaminader Corona, mi presidente. Esa alcaldía de Santo Domingo Este, no es del PRM. Es de la fuerza del pueblo, de Leonel Fernández Reina. Es cuanto. Y nada, cuando pasen estos 3 y 5 mil pesos. Y si él quiere volver otra vez, porque oígame, el PRM de Namá gobierna por 4 años. ¿Cómo va a ser? Sí. Y 18 en la oposición. Si él quiere durar 4 años más, volver a elegirse, que esté borrando gente, que el hombre no le va a sumar, eso es lo que le va a arrestar. El hombre está cego de poder. Ese hombre es prepotente. Es Chucky que le dicen Lolo. ¿Cómo? Chucky. Hey, hey, ¿qué es lo que pasa? Es Chucky. El muñeco diabólico. Y la gente de su entorno es Chucky que le dicen. ¿Y por qué le dicen Chucky? Es de Cholere. Es de Cholere. Es de Cholere. Es de Cholere. No, no, Cholere. Cholore. 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 Es familiar que le dicen, porque él es como medio gordito y hace como... De cariño. Señores, no estamos debiando. No estamos debiando. Hace rato. El público quiere escuchar. Ojecear tu voz para escuchar como suena, porque no han escuchado nada. Sí, ya, la Bestaña. Le repito. Van creciendo escuchar tu voz, Bestaña. Le repito, Bestaña. Para ti, este gobierno ha sido bueno o ha sido malo? Para mí ha sido bueno. ¿Por qué? ¿Qué ha conseguido este gobierno? Bueno. Trabajó mucho para que Luis fuera presidente. Exactamente. Dejó el todo por el todo para que... ¿Están tomando en cuenta en el gobierno? Claro que sí. Ok. ¡Bravo! 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 ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Salsa, coño! Es que las cámaras están posicionando... ¡No! ¡No hay una toma abierta! ¡No hay una toma abierta! Que cubra esta aquí, este escenario. ¿Quién te va a bailar con Betana? ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!